Pato Nuevo Julio Ya me canso de llorar y no amarece Ya no sé si maldereciste o por ti estar En un momento de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te vas Hay momentos en que quisiera mejor arrancarme Y arrancarme ya más la voz de mi pena Cuando mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi carayño con la aurora te vuelva Y agarraste por tu puerta las barrancadas Para la manera, para la manera, ¿dónde, dónde estarás? Y mi carayño con la aurora te vuelva Y mi carayño con la aurora te vuelva Y tus caricias deben ser mías de nadie más Y tus caricias deben ser mías de nadie más Y tu locura ya no vuelva Y tu mamá no de negra eres la reja de un pena Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera Mi alma de fuerza, que no estoy muriendo, voy a irlo a buscar ¡Bravo! Y agarraste por un cuenta las barrancas